Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, sólo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lendo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval, ni comparsa, yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos, el dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lendo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, Yo soy tu sangre, mi viejo